Bueno, trauma raquimedular y shock. Vamos a empezar esta clase. Lo primero a saber es que este tema, trauma raquimedular, aunque esté un poco subrepticio ahí, como a bajo ruido siempre, no es una entidad que frecuentemente tratemos, está incluida en cualquier parte los conceptos importantes de trauma cervical, sobre todo cervical, la raquimedular, están mismo en las guías de cualquier guía, las viejas guías de reanimación, o sea, dentro del control de la vea de aire, incluye tener siempre y considerar siempre la protección sobre todo de la columna cervical, pensando en que los niños que necesitan reanimación, y ni que hablar en pacientes traumatizados, por ejemplo, dentro del ABC de la reanimación, está incluida, y tenemos que saber todos los que tratamos niños, conceptos de estabilización y de control de la columna cervical. Por ejemplo, de vía aérea ya es lo que hablé, y después del ABCD, el D de disability, o sea, de lo que es el examen neurológico, siempre tiene que incluir, y ahora vamos a ver algunos puntos específicos de niños, lo que es la evaluación del trauma raquimedular. Lo primero, todos los pediatras sabemos que los niños no son adultos chiquitos, en esta entidad en particular es muy así. ¿Por qué? Por diferencias físicas, antropométricas, biomecánicas, y ciertos patrones incuriosos que son muy característicos de los niños, a diferencia de los adultos. ¿Cuáles son estas diferencias? Por ejemplo, ahí tienen en la tablita al costado cinco puntos específicos. Ustedes, además, una cosa que no aclaré, dentro del trauma raquimedular, y esto obviamente es un trabajo que se hace en conjunto con los ortopedistas, con los traumatólogos, o como les quieran llamar, los colegas, y muchas de las decisiones, como hay poca evidencia, hay que hacerlo siempre en conjunto. Pero, y cuando uno lee mucho el tratamiento ortopédico o quirúrgico, con estabilización quirúrgica o no quirúrgica, van a leer muchísimas cosas muy específicas de según qué tipo específico de lesión raquimedular tenga el paciente que estás tratando, la propuesta quirúrgica u ortopédica. Esta charla no se va a tratar de todos los detalles de cada una de esas entidades, lo van a poder leer en el botelado, según el caso que les toca atender. Pero bueno, ahí ven, las facetas articulares son distintas, las estructuras son mucho más horizontales que los adultos, el tejido es más cartilaginoso, son los tejidos blandos, el niño es mucho más elástico en ese sentido que los adultos, la cápsula y los ligamentos que, sobre todo a nivel cervical, que ya les adelanto, es la parte, la mayoría de los traumas raquimedulares son cervicales, son mucho más estirables de alguna manera que lo que es adultos, los procesos uncinados o las espinosas, por ejemplo, están por lo general ausentes en los niños, se desarrollan con el resto de las edades, con el crecimiento del niño, hasta la forma del cuerpo vertebral es distinto. Lo que ya les digo, para tener una idea de también lo que es la biomecánica, está estudiado en estudios de hace como 50 años que muestran que los niños pueden estirar el aparato raquimedular, músculo, ligamentario, óseo, se pueden estirar hasta 2 centímetros, creo que era, porque estaban pulgadas, pero son como 2 centímetros y no tener ninguna lesión estructural constatable. ¿Se entiende? O sea, puede arquearse un cuerpo vertebral, ligamentario, muscular, etc., y después uno no ve ninguna lesión a nivel de la imaginología, y sin embargo, la médula solo puede estirarse sin daño, no más de medio centímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que en niños, característicamente, lo que tienen son algunas lesiones y algunos patrones de discuridad muy característicos, como la dislocación occipito-atlantoidea, o la occipito-atlanto-axoidea, algún tipo de subluxación rotacionales característicos. En el tórax, por lo general, lo que se ve, y en niños más grandes, son fracturas que llevan a la compresión mucho más frecuente, la compresión medular que en adultos, y el patrón característico, justo lo tengo tapado acá, pero que lo van a ver los que están online, es el SIGUORA, que ahora voy a ver que es característico de la edad pediátrica. SIGUORA significa trauma, es una de las entidades más importantes a estudiar. Aquí ven, en la figura 4, de una de las fichas que yo les recomiendo, van a ver las distintas características que tienen las vértebras cervicales, con los centros de dosificación que son característicos de la edad pediátrica. Y esta figura que está sobre la derecha, que es clásica, es cómo uno tiene que considerar dentro del manejo de los pacientes traumatizados, por ejemplo, la diferencia que tienen con los adultos, el tema del porcentaje que ocupa a nivel del cuerpo, de todo su cuerpo, el porcentaje que ocupa la cabeza, con respecto al tronco, es distinto. Por ende, para inestabilizar y estabilizar un traumatizado pediátrico, sobre todo en niños chicos, menores de 8, 7, 8 años, hay que siempre colocar una tabla que eleve un poco el tronco, para que quede mejor alineada la columna. Esa figura es clásica de pediatría. Seguimos. Algo de epidemiología en pediatría del trauma raquemidular. Como dije hoy, es una entidad rara, solamente de las injurias espinales, que puede haber 2 a 5% son traumáticas, la mayoría de los traumas son contusos, no penetrantes, los traumas penetrantes son como otra entidad aparte, la mayoría y las lesiones raquemidulares se condensan en la columna cervical, y en menores de 3 años, las primeras 2 vértebras cervicales son las más comúnmente lesionadas. Después, las lesiones que son toracolumbares se van a ver más en niños mayores y adolescentes, en niños chicos no tanto. ¿Cuáles son los mecanismos principales de trauma? Bueno, las caídas en los niños en la primera etapa de la vida, hasta los 0, 9 años, luego los siniestros de tránsito, la infancia tardía y la adolescencia. Después hay lesiones muy características que son de la etapa neonatal, que están vinculados al trauma y en ocasiones periparto, que también pueden ocasionar. Pero esta es la epidemiología groseramente importante de pediatría. En cuanto a la fisiopatología del trauma raquemidular, tiene mucho que ver con el trauma encefálico grave, los mecanismos de injuria primaria, que es sobre todo las injurias que se dan mecánicamente, y las secundarias que están vinculadas más a edema, a inflamación, a necrosis, isquemia, etc. Ahí, esta es otra de las fichas que les voy a recomendar, están lindos estos cuadros, de cómo la injuria espinal, de la médula espinal, se caracterizan dos o tres fases, algunos describen dos, otros tres. La primera aguda, que son los primeros dos días, que ahora les voy a mostrar algo de la evidencia que hay colectada, sobre todo en trauma raquemidular hubo mucha investigación y algunos ensayos que han encontrado en la etapa de los 90, de adultos, que no incluyó niños, pero que mostraba que la ventana de actuación para frenar esta injuria secundaria, vinculada sobre todo a la inflamación, eran las primeras 24 horas, y sobre todo las primeras 8 horas. Esa es como la ventana de acción teórica, y que se trató de testar sobre todo con el uso de esteroides. Pero luego de esta primera injuria, y en este cuadro, hay una parte subaguda, que lleva las primeras dos semanas, luego de las primeras 24, 48 horas, y luego la fase intermedia y crónica, que son los niños que sobreviven obviamente, y que quedan con injuria espinal, y que desarrollan otros tipos de lesiones a distancia en el tiempo con respecto al trauma. Acá en esta figura que a mí me gusta mucho, es esta injuria primaria, genera compresión, distracción, laceración, rozamiento, lo que sea, la injuria primaria mecánica, que gatilla en la fase aguda, isquemia espinal, inflamación, edema vasogénica, exitotoxicidad, mediadores inflamatorios que se liberan, y que se van condensando, especies reactivas de oxígeno. Si ustedes ven, cuando lean, y lo que ya cursaron el módulo de neuro, de neurotrauma, por ejemplo, y neuroinjuria, los mecanismos son muy similares. Sí, y obviamente, cuando, lo que se da interesantemente en la médula espinal, cuando es extensa la lesión medular, muchas veces estos mecanismos de cicatrización, sobre todo vinculados a la glía y a las células gliales, generan compartimentación de los distintos sectores lesionados, lo cual es bueno, por un lado, porque como que focalizan la inflamación en el lugar más lesionado, pero también separa la médula de otros sectores que no estaban tan dañados, y quedan menos vascularizados, etcétera. O sea, esto se sabe poco y nada, y tenemos poco y nada para hacer. Eso es como el resumen. Y ahora vamos a ver cómo los esteroides, que hay como una saga de los esteroides en el trauma en general, y en las enfermedades inflamatorias. Usted lo que tiene que saber, lo que tenemos que saber, es que esto también es una enfermedad, no solo mecánica, sino inflamatoria. ¿Sí? ¿Cuál es la clínica? Bueno, lo más importante de la injuria espinal, es la sospecha. La sospecha clínica de, y en todos los libros, en todos los artículos, hablan de que es obligatorio, en cualquier niño que se presenta en coma, ni que hablar si tiene rigidez cervical cuando lo examinamos, o si tiene déficis focales cuando permite el examen físico, y el niño no está en coma, siempre debe ser sospechada que no sea la causa, la médula espinal lesionada. Lo otro importante, muchas lesiones medulares no se presentan en agudos, sino que se pueden presentar en diferido. Niños que tienen traumatismos de X entidad, que al principio no se encuentra ninguna alteración clínica, pero que desarrollan por estos mecanismos inflamatorios, en la evolución, las semanas siguientes, y se pueden presentar con tortícolis, ¿no? con la contractura del cuello hacia un lado, y ahí hay que pensar en un niño que tuvo un trauma previo, aunque sea un poco en diferido, que no haya injuridad espinal. Lo otro, los adultos, con respecto a adultos, y la diferencia de esto, de que los niños en trauma en esta entidad, no son adultos chiquitos, aunque son menos frecuentes que en adultos, pueden tener dislocaciones facetarias con o sin fracturas, ¿me explico? En adultos, las dislocaciones facetarias van con una fractura, los niños pueden que no. Por estas diferencias que hay, anatómicas y biomecánicas del cuerpo del niño, que lo hacen mucho más proclive a algunos tipos de lesiones característicos o patrones. Un concepto importante que quería traer, es que, recordar esto, de que en todo niño, con trauma encefálico significativo, o que recibió un trauma contuso mayor, puede no ser encefálico, sino que haya tenido un trauma torácico mayor, debe pensarse siempre en que no haya una lesión espinal, a distinta altura. Esto también es algo que fue muy estudiado en los años 90 y a principios de los 2000, en pediatría. La red PECARN, por ejemplo, que es una red de emergencias, trabajó muchísimo en esto en Estados Unidos. Lo que hay consenso hoy en día, que la serie, primero que la serie radiológica simple, tiene su función, las más informativas, son las de frente y perfil, la de perfil lateral, es la más útil para ver la estructura, sobre todo la alineación, de los distintos ejes cervicales. En menores de 5 años, la oral, que en niños mayores ya es más importante, y para ver las primeras dos vértebras, es cuestionable en menos de 5 años, no está en todos lados, pero por lo menos un frente y perfil siempre hay que tener cuando en los pacientes que se sospeche, o en esos pacientes más graves, que uno no puede tener una ventana clínica para detectar si hay un pulio espinal o no. Lo otro, si hay una alteración de una vértebra específica, y se constata, siempre hay que hacer un estudio completo del resto de la columna. Eso es otra cosa conceptual, es importante. Por lo general, pueden asociar más de una, y hay que, exige la presencia de una, la constatación de una, de buscar lesiones en otros sectores de la columna. La tomografía cervical es la más utilizada en los niños con patologías traumáticas graves, es la más utilizada y la que tiene mejor sensibilidad y especificidad, y esto es algo muy importante, es que si hay clínica focal, alguna vez que el niño despierta y hay clínica de focalidad, aunque no se haya constatado en la tomografía o en la radiografía sencilla, lesiones estructurales, si hay clínica focal hay que pensar en este patrón bien característico de los niños, que es el SIGUORA, que son las anormalidades, las injurias espinales que no tienen transformación, traducción, perdón, radiológica. y para eso es muy importante una resonancia, como les voy a mostrar ahora, hacer una resonancia. Estos son los criterios NEXUS, los van a leer en todos lados, acá les pongo algunas fichas, que fueron estudiadas en Estados Unidos a principios de los 2000, que es para tratar de ver si uno puede hacer criterios clínicos para despejar de un collarete cervical, por ejemplo, a los niños. Estoy hablando ya de los niños que van a ver algunos de los criterios NEXUS, que son clásicos, que con una metodología fueron constatando y como que certificaron de que sirven estos criterios para sacar y liberar al niño de la inmovilización cervical. ¿Cuáles son los criterios para retirar un collarete? Primero, el niño tiene que estar alerta y orientado. Primer cosa. Niño en coma, no. O sea, ya no va. Lo otro, que no tenga rigidez cervical al momento del examen. Lo otro, que no haya evidencia o no tenga el niño, no esté cursando una intoxicación. Eso es la otra. Lo otro es que no haya injurias traumáticas. Acá al costado les pongo la figura y ustedes van a ver qué se escribe bien específicamente. Ahora doy un pantallazo pero les va a quedar la presentación de que no haya otras injurias traumáticas dolorosas distractoras, entre comillas. ¿Qué es lo de distractor? Que, por ejemplo, no tenga una fractura de fémur. Acá pongo en el punto cuatro cuáles son las injurias distractoras. Quiere decir que el niño está más quejándose de otro dolor y que te impida que él esté concentrado en el dolor cervical. Por ejemplo, una fractura de hueso largo, una injuria visceral que requirió cirugía, por ejemplo, una cirugía hepática. Eso también te hace ameritar, o sea, te impide quitar el collarete. Parece... Y estos criterios... Bueno, lo otro, que no tenga déficit focales, ¿no? Pero están bien caracterizados, están utilizados y en muchas unidades de emergencia, en Estados Unidos están, los criterios Nexus es como parte del retiro del collarete. Digo porque es una duda habitual en niños que no están en coma, ¿verdad? Pero que están vigiles, ¿cuándo? Porque realmente la inmovilización cervical es molesta para el niño, genera dolor, intranquilidad, no es fácil mantener un niño con la inmovilización cervical. Pero los criterios Nexus, bueno, fueron bastante validados, aunque sepan que la revisión Cochrane última del 2017 muestra que en realidad todavía debe, o sea, más allá de que cumpla criterios, uno los puede retirar, pero debe saber que incluso así puedes haber tenido injuria espinal. O sea que siempre, y eso además de las lesiones muchas veces se presentan en diferido, o sea, no te descarta del todo, muchas veces no tiene nada, siempre hay que estar atento de que no se desarrollen en la evolución. Pero los criterios Nexus son por lo general, en todas las guías las van a ver, están bastante validados y las incluyen como parte de, imagínense, a tener un politraumatizado y retirar el collete cervical con seguridad usando estos criterios lo van a poder hacer. Ciguora, ¿qué es el Ciguora? Ciguora es, viene del inglés, Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality, o sea, es una lesión espinal que no tiene traducción radiológica y es típico, es un típico patrón pediátrico. ¿Cuáles son? O sea, primero, es exclusiva el niño, algunos dicen que Ciguora se puede presentar en casi un tercio de las injurias espinales son Ciguora y aumenta la incidencia con la menor edad. Cuanto más niño, cuanto más chico el niño, más pequeño, más incidencia de Ciguora. Algunos dicen que es porque los mecanismos de perfusión y de regulación de la perfusión espinal es menor en niños y por eso son más proclívis a la neuroisquemia. Lo otro, como les dije hoy, cuando uno piensa en Ciguora, o sea, un niño que tiene clínicamente sospecha de una lesión espinal, pero que no tiene, no lo constatamos una lesión estructural imaginológica, tienen que saber que incluso la resonancia, que es la que ayuda en el diagnóstico, puede ser hasta normal. O sea, puede tener una resonancia normal e incluso tener un Ciguora. Lo que sí, cuando la resonancia lo reconoce y se constata una lesión anatómica en la resonancia, tiene un hasta valor pronóstico por el tipo de lesión y si se constata cuál lesión en la resonancia. Es decir, que la resonancia va sí o sí en niños, hay que hablar con Ciguora, o sea que no la descarta 100%, puedes tener Ciguora con una resonancia que no vea alteraciones, pero cuando aparecen alteraciones la resonancia sirve hasta con valor pronóstico. ¿Sí? Sigamos. Ciguora, niños, es un gran tema. Manejo. ¿Qué vamos a hablar del manejo inicial? Bueno, parte de la estabilización inicial es la inmovilización en posición neutral. Eso lo vimos en el ABCD de la reanimación siempre que tiene que estar la inmovilización cervical. ¿Qué pasa? En niños, chicos, y es la tendencia la mayoría de las guías, hay que tratar de evitar en lo posible la utilización de collares rígidos. Van a ver que el ATLS, PALS, incluso dice que si no hay rígidos, lo que hay que buscar, o sea, si no, esta tendencia a dejar los collares rígidos en niños chicos, hay que sí o sí dejar inmovilización con colchonetas, ¿vieron? O bolsas de arena inmovilización de otra forma y que alguien conserve que siempre la cabeza esté en posición neutral y asegurar con eso, toallas o bolsas de arena laterales. Digo porque no estén buscando, de hecho, la recomendación es que muchas veces la inmovilización rígida en niños chicos puede fomentar la inmovilización, o sea, el deterioro clínico del niño, ya sea por dolor, por inconfort y eso, y por ende, las últimas días ya la están desrecomendando. Sí, hay que, esto de la protección cervical tiene que estar, la inmovilización tiene que estar, pero no es el método del collarete rígido. ¿Sí? Lo otro, parte de la evolución inicial y esto, esto también es una tabla que tendríamos que tener siempre que hay un niño con injuria espineal, son los criterios de evaluación hacia, que son criterios que están súper son estos, ahora muestro el anterior, son los criterios hacia que están online, se pueden imprimir, están en distintas guías publicadas en distintos idiomas, que son según el punto, el valor que sea sensitivo motor, la manifestación clínica y el lugar donde tiene, uno debe clasificarla sobre todo para ver la evolución y una vez de la recuperación del niño a posteriori. O sea, los criterios hacia, los criterios hacia, la clasificación, perdón, hacia, hay que hacerla siempre en un niño que tenga un injuria espineal. Esto es lo que le decía, este es uno de los recordatorios, es nunca traten de combatir para fijar de un niño que está alerta, no hay que combatir, porque propio el combate, digamos, la lucha que hay para fijarlo puede dañarlo si es que tiene, o sea que hay que tratar de ser lo menos rígido con la movilización de niños chicos. Por eso no se aconsejan de rutina en niños, pero siempre la inmovilización debe hacerse con esto de la fijación lateral. Lo otro es, una vez que, por ejemplo, criterios Nexus los cumple, retirar cuanto antes posible la inmovilización, sobre todo lo de las tablas, eso lo sabemos por el tema del dolor y el disconfort en el niño traumatizado, ¿sí? Y lo otro, ni que hablar con el manejo de la vía aérea, la inmovilización, un collarete no puede intervenir, aunque hay que tener cuidado con, por ejemplo, maniobras de salvataje como puede ser la inmovilización. O sea, que la inmovilización, ahí hay que usar dos operadores y tratar de, obviamente, no hiper extender, pero no usar un collarete para intubar un niño, prácticamente imposible. Seguimos. Cristerios Asia. Acá ven, está en español, está muy bueno porque dice la graduación función motora, te dice de qué lugar, hay que clasificarlo, uno lo va escribiendo, los pasos, cómo hacerlo, la escala de si es completa, si tiene un nivel completo, si es sensitivo incompleto, si es motor incompleto. Bueno, y este es el tema que ustedes van a leer y que está controversial con respecto al manejo de neuroprotección farmacológica. Obviamente, y ahora les voy a dar un patallazo de lo que es el shock medular, que el manejo, obviamente, por lo general son en contexto de niños politraumatizados, la estabilización son las reglas generales, pero bueno, qué podemos hacer o ofrecerle a estos niños en forma distintiva con respecto a otros que no tienen injuria espinal. Bueno, está el uso de esteroides, específicamente la metilprensolona que es lo que más se ha estudiado. Ahí están los dos estudios clínicos que no incluyeron niños menores de 10 años y a partir de la adolescencia para arriba y que sugirieron que podían mejorar los resultados algunos con el uso de esteroides altas dosis en esas primeras ocho horas. De hecho, se estuvieron utilizando durante mucho tiempo. El tema es que luego, primero, no incluyeron niños menores de 13 años y actualmente, y ustedes ven acá abajo, son las últimas guías que están, son del 2013, seguramente las estén por actualizar, pero van a ver que estas guías y por ejemplo las NIDES que son más recientes que son británicas que tienen 5 o 6 años, no recomiendan utilizar esteroides. O sea, no estarían hoy recomendados ni en adultos ni en niños. ¿Por qué? Porque se vio que a pesar de esa mejoría en la condición motora posterior, se aumentaban la cantidad de complicaciones vinculadas a úlceras gástricas, infecciones nosocomiales, etcétera, en los pacientes que habían recibido tratamiento con esteroides. La mayoría de las guías, e incluso esto les muestro los últimos dos meta-análisis, el de la izquierda de Neurology eran de estos estudios randomizados y otros que se fueron haciendo a posteriori, vieron que los tratamientos con metilprinisolona en comparación con los que no recibieron, con los controles, no contribuían a mejoría neurológica y incluso podían aumentar el riesgo de complicaciones severas en estos pacientes. Lo mismo el otro de la derecha que incluía también el meta-análisis y estudios observacionales que concluyen lo mismo. Hay más hiperglicemia de esteroides, hay más neumonia nosocomial, hay más o sea que los esteroides de todas formas van a ver que algunas guías las recomiendan según el caso clínico y ahí está el arte de identificar a ver con respecto al tratamiento como les dije hoy con los colegas de ortopedia de trauma y neurocirujanos a ver si algún paciente quizás pero en general están desrecomendados lo otro van a ver mucho que niños grandes adolescentes y adultos estos niños estoy hablando sobre todo de la de trauma espinal más frecuente que es el trauma alto cervical depende del lugar donde esté la lesión puede determinar dependencia ventilatoria por razones obvias en esos pacientes que tienen lesiones altas y sobre todo las que tienen de C1 y C2 van a tener dependencia ventilatoria por ende la tracheostomía precoz es lo que se tiende para tratar de sacarlo de la UCI lo anteposinde evitar infecciones nosocomiales algunos dicen que cuando la lesión está en C3 o C4 pueden tener algo de esfuerzo respiratorio remanente y por ende podrían utilizar menos el ventilador con menos presión soporte etc pero bueno por lo general lesiones graves altas con clínica que además van a quedar hasta pentaplejico a los niños ¿no? pentaplejico acuérdense la cuadriplegia más la dependencia respiratoria ¿sí? está en estudio y se hace de hecho y se ha probado este creo que acá el lugar más cercano que se hace es en San Pablo o sea ahora Alicia después es la estimulación y marca pasos diafragmáticos pero tampoco hay algo muy definitivo que ayude tanto ahí está eso sería el otro del manejo en la UCI lo otro la analgesia de estos niños son niños que por el tipo de lesión pueden tener mucho dolor así que el manejo analgésico es multimodal son frecuentes y eso debemos saber las disautonomías hay criterios para definir no quise ponerlos todos pero cuando los cambios de presión son bruscos los cambios de frecuencia cardíaca brusco ahí uno tiene que pensar que hay disautonomía por secundario el trauma cervical lo otro es la profilaxis de úlcera gástrica es importante y lo mismo que la tromboprofilaxis eso le entra la misma de la ley de alguien que va a estar inmovilizado muchísimo tiempo y ni que hablar la fisioterapia niños con lesiones medulares graves van a un plan de rehabilitación de fisioterapia eso es específico de cada niño pero casi todos tienen los que son graves ni que hablar con respecto al marejo ortopédico en niños en general la mayoría son conservadores quiere decir sin cirugía de estabilización lo conservador es manejar que la articulación quede en reposo e inmovilizada la cirugía se reserva para cuando hay déficis focales que son progresivos que no mejoran con la inestabilización y cuando hay injurias que son muy inestables ahí hay que ver con los traumatólogos los neurocirujanos en cuanto a la indicación de según el tipo de injuria que tenga establecida la estrategia quirúrgica que se va a hacer no hay evidencia clínica si hay una estrategia mejor digo sobre todo quirúrgica y lo que sí hay mayor beneficio teórico de decompresión las primeras 24 horas si hay una lesión mecánica clara con mucha clínica por ejemplo un hematoma espinal que ocasione clínica bueno la decompresiva vieron que es muy parecido en ese sentido a la neuroinjuria central serían las primeras 24 horas la ventana de actuación es en esa parte donde la injuria secundaria se está estableciendo bueno dos palabras de shock neurogénico ¿qué es el shock neurogénico? es un tipo de shock distributivo en el que el trauma espinal causa una pérdida de la estimulación simpática normal o sea se abole el sistema simpático se abole ¿no? dije bien esa suena raro pero se abole se abuele se abole esta pérdida del tono simpático lo que ocasiona es una vasodilatación masiva baja la resistencia vascular se queda sin tono vascular las resistencias bajan y por ende van a tener un shock un paciente shockado en hipotensión ¿sí? y respuesta simpática nula eso es lo que caracteriza el shock neurogénico que es entonces lo típico un shock hipotensivo con bradicardia el paciente no va a estar taquicárdico ¿sí? por ende pensando en la fisiopatología y cómo se ocasiona esto no va a mejorar con fluidos aunque la mayoría van a estar reanimados con fluidos pero no hay que hay que ir directamente a algún fármaco presor con efecto presor ¿sí? este alfadrenérgico veteranérgico pero tampoco se sabe cuál es el mejor vaso activo lo que sí no podés estar reanimando a estos pacientes si está chocado bradicardia en un contexto con disjunio espinal hay que pensar en un shock neurogénico tiene que rápidamente tratar de revertirse la hipotensión compresores cuál es el mejor no sabemos seguramente catecolaminas vaya a necesitar ¿sí? y a diferencia del otro shock que es el shock espinal que es otra cosa es otro tipo de shock que muchas veces se confunden shock neurogénico es un shock muchas veces se ven shock neurogénicos cuando el trauma era central sin injuria espinal y se puede ver el shock neurogénico pero el shock espinal es aquel niño que tiene una reflexia total o casi total con pérdida motora y sensitiva distal a un nivel constatado de injuria que dura días o semanas que recuperan por eso es un estado de shock que es transitorio en el tiempo en forma progresiva cuando termina no se sabe pero hay un orden de reaparición de los reflejos entonces por ejemplo vuelve el reflejo cremastérico en varones obviamente o el bulbo cavernoso vuelve el reflejo autotendinoso vuelve Babinski vuelve la función vesical ese es como el orden que aparece si uno en retrospectiva eso es lo que tuvo un shock espinal que tampoco tiene tratamiento más que el el de sostén ¿si? esta es un poco la biografía que les traje ahí tienen esa revisión arriba a la izquierda de injuria espinal de 21 años pero está muy buena en Frontiers después tienen algunas revisiones específicas sobre el uso de esteroides este manejo del trauma cervical en niños es muy traumatológico pero también tiene conceptos que están muy buenos para el manejo médico estas son las guías NICE a la izquierda de la injuria espinal este es el capítulo 18 es uno de los capítulos de esas recomendaciones y guías norteamericanas del colegio que fueron los que se basaron y fueron las primeras que dijeron no usemos más esteroides no hay evidencia para hacer evidencia de daño y este otro que es un manual de injuria contusa del colegio de trauma de Londres que está muy bueno y están disponibles están todos disponibles en internet gratis bueno por acá dejo la parte teórica y ahora abrimos la discusión no sé y Gracias por ver el video.